La actividad ganadera es la principal fuente de gases de efecto invernadero en mineral de la Reforma, Hidalgo, según un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La crianza comercial de aves es la más contaminante. Se gira por la domesticación de ovejas, cabras y puercos y luego el ganado mayor. Los vehículos automotores, especialmente pick-ups y camiones diésel, son la segunda fuente de emisiones. Además, las aguas negras del río de las avenidas contribuyen significativamente a la contaminación. Los principales GI en la zona son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.